¡Hah! ¡Hum, hum! Vamos a ver... Aquí hay uno, ¿verdad? Ah, no, ese no era el que quería hacer. Sed bienvenidos a un nuevo episodio de Immortal Fenyx Rising. Yo soy Magister Magus y vamos a hacer todas las cosas que podamos hacer aquí. Y con eso quiere decir que vamos a explorar todos los mosaicos, las constelaciones y lo que haga falta para... ...para terminar este juego. Si es que podemos terminarlo. Y después, si queréis hacemos DLC, si no queréis no hacemos DLC. Dejadlo... ...en los comentarios. Debería cambiarme el casco. Ah, no, este no es. Me podría poner este, aunque no me gusta que brille tanto. Este está bien... ...pero ¿a qué se está sujetando la capucha? No... Atenean y que tampoco es que me llame mucho la atención. ¿O podemos dejarlo oculto? Pues lo dejamos oculto. Me ha costado encontrar esto, ¿eh? Ah, mirad. Este me lo conozco. ¿Sabéis cuál es este? Esta es... ...Atenea. Ganando la competición contra... ...Poseidon. Veréis. Storytime. Eh... Cuando se fundó Atenas... ...no se sabía quién iba a ser el gobernante de la ciudad. Y por ello... ...eh... ...entregaron dos... ...regalos. Uno cada uno. Mirad, me quedan desafíos por hacer de... ...de Hermes. O sea que a lo mejor puedo hacer los que quedan en el siguiente vídeo. El caso es que... ...eh... ...eh... ...se disputaron el liderazgo de la ciudad, Atenea, y Poseidón. Poseidón les ofreció un caballo. Que decían, bueno, muy bonito el caballo, un animal precioso. El Poseidón era el dios de los caballos después de todo. Pero de qué nos sirve. Nos puede dar carne, nos puede dar leche. Dice, no, no, es un caballo macho. Pues no podemos hacer nada con él. Tenemos un caballo bonito. Atenea les ofrece un olivo. Que no solo es bonito, sino que también... ...les da fruta. Se fertiliza a sí mismo, o sea que pueden plantar más olivos. Y por ello Atenea gana la competición. Convirtiéndose en la patrona de Atenes. Ahora nos lo contan. Con costeros de talento sin igual, levantaron templos deslumbrantes. La cima, más hermosa que el propio Olimpo, fue labrada con valles frondosos y corrientes cristalinas. Forjé una isla que era la perfección, pero no gozaba de mi triunfo. Para mí, solo era trabajo, pues mi pena tornaba en gris su glorioso colorido. Y según vaya haciendo cositas, voy consiguiendo cositas, ¿no? Que es lo que me está diciendo este mapa. Vale, o sea que hay una isla aquí al sur. Aquí hay algo. Aquí está la constelación de Afrodita. Y aquí hay otra cosa. Creo, vamos. En esta parte que sobresale hay otra cosita aquí. O tiene que haberla por aquí. Pero bueno, vamos a centrarnos en resolver puzles. ¿Qué nos quedaría? ¿Este de aquí? Me queda un montón de ambrosía, ¿eh? Me quedan varios de ambrosía. Esto es un desafío. Vamos a quitar las chinchetas que no tienen que ver con nada. Vamos a quitar las chinchetas que no tienen que ver con desafíos así. Este es el de Afrodita y este es otro que no tengo aquí. Y me siguen quedando dos. Vale, pues vamos a hacer cositas entonces. Vamos a hacer este de Hermes. ¿Le veis aquí? Es el morado. Pues vamos allá. Hay uno por conseguir volar durante mil metros. Este le he hecho ya, ¿no? Sí. Ah, por cierto. Hice también un desafío de armonía. Veréis. Ares y Afrodita tienen una hija que se llama armonía. Y Efesto le da un colgante que está mal teniendo. Sencillo. Fácil de entender. Seguramente pueda montar a uno de estos. No será una nueva montura, pero... Exacto. No, 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 no. Mira, además voy torsillando las cositas que me ponen aquí. ¡Eso! Y yo juraría que había más. Y fue Zeus el que se quedó a Pegaso. Venilofonte mató a la quimera. Para los que no hayáis oído la historia, pues... Venilofonte fue el que mató a la quimera. Cogió una lanza. Con plomo. Refugiadero, aquí estamos. Cogió una lanza con... Fue un desafío que le hizo un rey. Porque la esposa del rey se enamoró de Venilofonte. Pero él le dijo... Él rechazó a la esposa y el rey dijo... Pues te vas a cagar. Te voy a... La esposa le dijo al rey... Ah, que está intentando seducirme. Y el rey dijo... Pues te vas a cagar. Tienes que matar a la quimera. Y Venilofonte fue con una lanza con punta de plomo. Y cuando la quimera, bestia de cabeza de cabra, cabeza de león y cabeza de serpiente en la cola... Capaz de lanzar fuego. Vamos, un bicharraco tremendo. Cuando intentó lanzarle fuego... Venilofonte le metió... En la boca un... Un lanzazo de... De plomo. El fuego derritió el plomo. Se metió en los pulmones de la bestia. Y le mató. Después Poseidón intentó... Acabar con Venilofonte. Pero lo consiguió. Pues... Si hay una historia del amor que siempre me emociona... Es la de Sique y Eros. A mí también. ¿En serio? ¡No! ¡Jos! ¡Ay! Pobre sí. Lo mal que le tuvo que pasar por cazorita de espalda. ¡Ah! 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 Sí. Después de superar todas las pruebas y reírse con Eros... ¿Quién crees que concedió a Sique la inmortalidad para que pudieran estar juntos? ¡Qué bonito, Zeus! ¡Cállate! ¡Ah! ¡Ah! Estos son muy buenos. ¡Hala! Tengo que encontrar cositas aquí para... ¡Aah! ¡Haz! ¡Ah! 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 ¡Haz! he jugado bastante a Assassin's Creed para saber como encargarme de los no tengo tanta vida Joder, en el último momento he tenido que cambiar. A ver. Hasta ahí arriba no llego, a no ser que lo largue. Es lo que voy a hacer. ¿Queréis saber quién era un padre? ¿Quién era un padre trazo? Porque aquí habla mucho de Zeus, es un mal padre. Eh, Afrodita es una mala madre por negarle así que... Estar con Eros. Eh, ¿quién más? Hera. Hera intentó matar a Heracles. Bueno, técnicamente Hera no es la madre de... Hera utiliza a Ares como su marioneta, más que como un hijo. Y no hay muchos más. A lo mejor... A lo mejor... Bueno, Zeus siempre cuando morían sus hijos se salaba, pero no sé si era por... A lo mejor pasa por que... Se murió Cerno y se apiado de él, pero... A lo mejor no se dio cuenta de... Pero el que sí sé que es un padrazo es Ares. Ya os he contado la historia de la pobrecita chica que... A ver... ¡Vivimos por el combate! ¡Y el aceite de oliva extra! Facilito conseguirlo en una ciudad donde está Teneo. En una isla donde está Teneo. Por supuesto que ya plantaríamos un juguete. Para que la compraron la patrón de la penas. Pero como yo no hay 100. Aquí no ha pasado nada. ¿Han matado a todos? Qué pena. ¿Dónde está la entrada para llegar aquí? ¿Hay una entrada para llegar aquí? ¿Se puede entrar por otro lado? Es lo que me está diciendo esto. El caso es que estaba diciendo que Ares tenía a las amazonas como hijas. Y qué hermosura de relación. La antigua Grecia no es tan permisiva con las mujeres como se piensa o como se muestra en juegos como Assassin's Creed. De hecho, ver una mujer en el campo de batalla no era algo que se viese a menudo. Y que Ares permita a sus hijas luchar. Porque tanto él como ellas aman el campo de batalla. Es que Ares estaba avanzado para su época. No como Atenea, que era la que decía que... Que las mujeres eran las que tenían que quedarse en el hogar. Claro, ella era una diosa, por eso ella era la asociación. Según ella. Mira, aquí es donde está Ares. El cinotauro legendario. ¿Qué pasa, bicho? ¿Pesadilla de quién? ¿Pesadilla de quién? ¡Tenédalo! Que se me había olvidado. ¡Oh! ¡Pesadilla de quién! ¡Pesadilla de quién! ¡Pesadilla de quién! ¡Hala! Eosforo de la pasión. A ver qué hace. Más impactos con el ataque de Eosforo. La llamarada de un nuevo amor arde más rápido. Pero durará encendida. En esta forma Eosforo aviva esos fuegos. A verlo. Está bien, pero me gusta este más. Y un aspecto como de águila. Me acuerdo yo de cuando iba ahí a... A Terra Mítica con mis padres. Me acuerdo que había una atracción que se llamaba El Vuelo del Fénix. Que era como... Una... Como una lanzadera. O era directamente una lanzadera y yo estoy aquí. El caso es que... No sé si por eso asocio a... Asocio a... A lo mejor le encajaría a Fénix... El personaje. Tener una armadura romana. Vale, ¿qué? ¿Cómo iba diciendo eso? Ares era un padrazo. Os conté ya la historia de que tuvo una hija y un hijo de Poseidón. Ya, seguramente. Cuando se enteró Ares... La que se armó. Lo único que vio el chico... El hijo de Poseidón... Fue una lanza a volar desde el cielo... Y atravesarle. Bueno, no sé exactamente cómo pasó. A lo mejor no fue eso. A lo mejor no fue eso. A lo mejor... ¿Cómo pensáis que fue? ¿Creéis que se tomó su tiempo? ¿Creéis que fue rápido? Simplemente se acercó... Le metió lejos y le atravesó. ¿O pensáis que se tomó su tiempo? No. en plan le encontró y le fue matando poquito a poco a lo mejor le hizo una hizo como como Vlad el empalador y le metió la lanza de tal manera que pareciese un pincho morulo el caso es que después de eso Poseidón quería venganza contra Ares pero Atenea estaba ahí para decirle no, no hay venganza porque vamos a tener un juicio uno de los primeros juicios de la historia por supuesto lo ganó Ares supongo que se sentiría muy a gusto al conseguir al conseguir al conseguir una venganza por lo que pasó con Medusa no tuvo la victoria contra Poseidón cuando le tocó con Medusa porque Poseidón era demasiado fuerte pero ahora sí que la tiene porque era porque no era un tema de fuerza sino un tema de justicia y del manejo de las leyes he activado los dos que era lo que me contaba ahora puedo el caso es que a mí me parece muy romántico la historia de Eros y sigue no sé es una tontería pero bueno esa idea de que estaban juntos a pesar del aspecto que tuviese él me falta una mira aquí está la zona bien hemos completado el tema de Eros os he contado el mito de Orfeo y Euridice creo que tenemos un poco de tiempo antes de que termine todo esto no no tenemos tiempo vamos a terminar ya ¿qué es lo que es? monedas de carón vale ¿es Piscis una referencia a eso? ¿a Eros y Sike? lo dudo lo dudo mucho ¿qué tal? vale vale vamos a hacer este de Hermes que va a ser rápido ¿viste el hecho ya? sí a ver Orfeo y Euridice hechó Vale Os la contaré en el siguiente episodio Porque ya no va a dar tiempo El caso es que espero que os haya gustado el vídeo Si os ha gustado recordad Dadle a like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo